El presidente de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto, a través del sistema DIP municipal encabezado por la doctora Shadia Martínez Lozada, realizaron la primera etapa de entrega de computadoras a estudiantes de educación básica que participaron en la convocatoria con el objetivo de aportar las herramientas tecnológicas que demandan las clases a distancia. Este gran esfuerzo que realiza el ayuntamiento es gracias al trabajo y esfuerzo de Félix Soto para responder las necesidades de la población como evidencia del compromiso social que distingue a su administración. Con gran entusiasmo, Shadia Martínez mencionó que ha valido el esfuerzo de tocar puertas para responder a las gestiones que se reciben en la institución que preside, ya que se han solucionado en su mayoría y se da cause a más de 120 apoyos cada semana, lo cual marca una línea de progreso. Muchas familias de Hidalgo se enfrentan con adversidades en la educación a distancia, una de ellas es no contar con internet y otra es carecer de una computadora. Cumpliendo en tiempo y forma con su compromiso por velar en la educación de la niñez, el Edil entregó computadoras portátiles a estudiantes de educación básica que respondieron a esta convocatoria del DIP municipal.